Hola, hola gente de Dragonera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video más del canal Comenzó la isla carrera, ya comenzó oficialmente la isla carrera del noble, del dragón hermana El dragón hermana del, eh, del asistente del inspector, ¿sí? Su hermana lo vamos a encontrar, la hermana al rescate, se llama esta isla carrera, hermana al rescate O la hermana al rescate, no sé por qué le han puesto la hermana, hubiera sido nomás la hermana, nada más, hermana al rescate Bueno, ahí están lo que había mencionado, lo que iba a venir en esta isla carrera, la hermana al rescate Que va a durar desde el día hoy 9 hasta el 13, tenemos al dragón Rockefeller, tenemos al dragón jardinero Al dragón científico loco, al dragón coronel, nuevo primer dragón legendario Y claro, al dragón hermana, cuyos elementos son los peores que han recibido este dragoncito Bueno, misiones, recortar comida, alimentar a los dragones y cruzar dragones Ya había, ya he hecho un video donde menciono todas las misiones, así que si no lo vieron, vean Y bueno, vamos a empezar haciendo las misiones para más o menos aquellos que primera vez juegan al Dragon City O son nuevos y primera vez juegan lo que es este, eh, isla de, isla carrera Tienen que hacer lo que son misiones para ganar lo que son los sellos de vuelo Que te van a permitir avanzar y conseguir lo que es las rondas En cada ronda te cuesta 5 sellos de vuelo Cada ronda te va a dar lo que son molinetes que lo vas a canjear por diferentes recompensas Bueno, vamos a hacer, a ver si conseguimos Solamente la primera dice recolectar comida, recolectar comida Hasta que te salgan lo que son los ítems Alimentar dragones, alimentar dragones Te recomiendo, si eres nuevo, solamente alimentar dragones de nivel bajo De, no hagas lo que yo hago de nivel 23 Si eres de nivel bajo, no te conviene Solamente alimentar dragones de tierra del 0 al 10 Y ya vas a tener listo lo que es esta misión Cruzar dragones Puedes dejar cruzando dragones Eh, de un día para otro Pero yo lo que te voy a mostrar es que con los dragones tierra con tierra Más que suficiente para completar lo que es esta misión Te vas a demorar, si, te va a costar, si Pero no te va a demorar tanto como hacer cruces largos de 8 horas De 9 horas, de 10 horas, de 12 horas Con dragones cierre con tierra Más que suficiente para poder completar estas misiones Como dije, ya liberé todas las misiones en un video anterior Abajo en el final de la descripción Mis reproducciones Lo que es el final del video Abajo en la descripción también lo vas a encontrar Así que Eh, prepárate para las próximas Misiones que se van a venir A ver, vamos a liberar esto Vendemos esto Y yo normalmente te recomiendo Que los 3 edificios de cruces Los tengas juntos para que puedas hacer Los 3 cruces a la vez A la vez Y ahí está más rápido que te va a soltar lo que es el ítem Eh, ahí está Primer ítem soltado Como dije, los 3 primeros Los 3 edificios de cruces Trata de tenerlos todos en una sola isla Para que no estés Yendo de una isla a otra A otra, a otra, a otra No Los 3 edificios en el mismo lugar Misma isla Más rápido te va a soltar lo que es el ítem Eh ¿Terminamos a hacer esto? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se está demorando tanto acá? A veces Tienes problemas de red Te va a salir ese problema De que no te sale lo que es el ítem Ahora Eh A mí, sí Yo sí, a veces tengo problemas La TAM ¿Qué voy a hacer? Así es En internet de la TAM Cuando no causando problemas Pero bueno Lo que voy a hacer ahorita Ya viste que sí te va a salir Te sale lo que es en cruces tierra con tierra ¿Has visto? Ya que sí te sale Así lo que veo Lo que voy a hacer es simplemente Adelantar esto Hasta completar lo que es la misión Y conseguir los 45 sellos de vuelo Que ya te están dando Cuando completas 45 no 15 sellos de vuelo Cuando completas lo que es esta misión Igual Vamos a hacer esto Y Adelantamos Ya estoy con dos Así que creo que con un pequeño corte Que no me voy a demorar demasiado Para que veas que sí sale Ya están dos ítems Me faltan dos más Adelantamos esto Y ya completamos lo que es esta Las misiones De esta isla de carrera La hermana del rescate Vendiendo Vendiendo Bueno ya Terminamos de completar la misión No te zamora Ni 10 minutos Te lo aseguro Para completar lo que es esta misión Con 10 minutos Máximo Que hagas unas 20 cruces 30 cruces Ya tienes lo que son tus Ítems de cruce De dragones de tierra con tierra Nada más No te va a demorar demasiado Y si tienes gemas adicionales Quieres gastar gemas Puedes gastar gemas Completando todo Gastas 40 gemas Se te reinicia nuevamente Lo que son las misiones Y puedes conseguir nuevamente Hacer todas las misiones nuevamente Y conseguir lo que son 15 sellos de vuelo adicional Y si quieres Avanzar un poco más Yo por mi parte no Con esto ya creo que tengo Más que suficiente Y bueno Creo que ya eso es todo No hay más Lo que es sellos de vuelo acá También tienes lo que es Tu prueba temporal Para conseguir sellos de vuelo Acá te pueden dar Lo que es 5 10 15 20 30 sellos de vuelo Quieres traerlos todos Para conseguir que sean los 20 Pero el día de hoy No nos están dando Lo que son monedas De sellos de vuelo En lo que es en la Isla Isla Teledragón Si no nos están dando Las últimas monedas Tablero De lo que va De este evento De la isla de tablero Ya que mañana Llega su fin Y bueno Pues así Hay que reclamarla Porque mañana se acaba Lo que es La venganza En la ayudante Bueno Cortito nomás el video Para que sepas Más o menos Cómo avanzar Lo que son tus misiones De esta isla carrera La hermana al rescate Ya sabes Lo mismo que sucede Con los cruces Diré con las inclusiones Cuando te piden inclusiones Solamente ponte Ponte a eclosionar dragones Tierra con tierra Es lo que hago Cuatro dragones Acá en lo que es En tu edificio De tu torre nidal Tenen preparado Lo que es Una buen hábitat De tierra Y cruza Y ponte a eclosionar Dragones 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 Hasta que consigas Lo que son Los ítems De eclosiones También Y bueno Pues ya Con eso Espero que te hayas Servido Este pequeño tutorial Este pequeño consejo Para que puedas Avanzar Lo que es Con buen pie Lo que es Esta isla carrera La hermana al rescate Y conseguir a tu dragón Hermana Los rastros De yutrol Y también Lo que son Las pertenencias Del inspector Y claro Los 50 gemas 3 mil monedas Y claro Todos los dragones Que vas a encontrar Como el dragón roquefell El dragón jardinero El dragón Coronel El dragón Científico loco Y el dragón Hermana Bueno Si te ha servido La información Pues Te invito a que te suscribas A mi canal De botón de suscripción Mientras sigas De la campanita De notificaciones No te olvides De darle like al video Yo sé que Mientras más like Más comentarios Más compartidos El video Apóyame Que se canone En la descripción Y si te traen Más información Más contenido Y si quieres Más videos Así como este Cortitos Donde te estoy dando Consejos Trucos De algunos Que otros Para avanzar Lo que son Estos eventos Estos islas Más menos Saber en los comentarios Yo estoy leyendo Siempre Y bueno También si puedes Compartirlo En tus redes sociales Te lo dices En los que se ha sido Con todas las personas Que conozcas Y no te voy a echar Un mensaje Fanpage De canal Que si Tenemos fanpage Abajo en la descripción De la locación De fanpage Sigue la página Sigue las publicaciones Y estén detentos De las actualizaciones Y bueno Estos son los comentarios De los comentarios Apenas sobre los videos Si también Quieres que tu mentora Por ejemplo Sonidos Antes de hacer Un simple Comentar Apenas sobre los videos Por siempre Dejate a la campanita De lo que es Tus misiones De esta isla Carrera La hermana rescate Ya dije Todas las misiones Si no las viste Justo ahorita Ya estará apareciendo Lo que es La lista de reproducciones Así que Echale un vistazo A todas las misiones Y ya nos veríamos En un nuevo video Se pide Se me va a hacer Chau a todos